¡De baño! ¡Cállate! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Lárgate! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Déjate! ¡Háganse más! ¡Girian, tienes que entrar! ¡Yahú! ¡Háganse un lado, mucosa! ¡No, no, no! 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 ¡Déjate! ¡A delante a la izquierda! Ok, ¿ahora dónde? ¿Dónde voy? ¡Por aquí! ¡Puntos locos! ¡Llamando a la tierra! ¡Doctor Loco a la tierra! ¡Doctor Loco a la tierra! ¡Me escuchan! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Más poder, X-80! Sí, Doctor Loco. ¡Llamando a los robots de la tierra! ¡Pueden mover a los kilovatios! ¡A su servicio, Doctor Loco! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Adelante! ¡Soy el Doctor Loco! ¡Llamando a los robots de la tierra! ¡El Supervisor anda en búsqueda de la antigua joya marciana de poder! ¡Ya moriremos! ¡Huyamos, corre! ¡Somos pescados! ¡Oh! ¿Se la consigue? ¡Ja, ja, ja! ¡No sabemos quién nos espera! ¡Sparky! ¡Sparky! ¡Adelante! ¡Me escucha, Sparky! ¡Sparky! ¡Llega al Pozo de Perdición! ¡Afirma a ti, Doctor! ¿Oíste, Plasto? ¡El motor está muerto! ¡Necesito prenderlos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No te sé que... ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Cortame! ¡Soy calientes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Soy calientes! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso es mejor! ¡Ay, ya vamos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ya! ¡Cuidado con la serpencia de arena! ¡Yay! ¡Wow! 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 ¡Ahora sí está bien! ¡Ah! ¡Ay, ya, ya! ¡Sí estoy manejando! ¡Ahora sí! ¡Woo-hoo! ¡Oh! 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 ¡Ay, Hammerbolts! ¡Adelante! ¡Go! ¡Ay! ¡Los motores! ¡Ay, Dios! ¡Necesito prenderlos antes que...! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ya, le! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estoy manejando! ¡Oh! ¡Oh! ¡El Supervisor Malvado! ¡Él tiene la joya del poder! ¡La joya estaba buenísima! ¡La joya! ¡Ahora yo gobierno el universo! ¡Eso! ¡Ha, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, Javoká! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Es la joya del poder! ¡Vamos a tumbarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra vez! ¡Ahh! ¡No! ¡Wow! ¡Wow! Ahora sí está bien ¡Cuidado! ¡Despierta doctor! ¡Estamos a salvo! ¡Ay, qué bueno! Ya nada nos puede lastimar Oh! ¡Terremoto! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dame la joya!